El nombre de los candidatos a diputados suplentes y fotografías de candidatos a alcaldes en las papeletas de votación para los próximos comicios fueron los dictámenes favorables que acordó la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales del Congreso. Uno de ellos es que tal como lo ha ordenado la Sala de lo Constitucional, se elegirle para que el nombre del diputado o diputada suplente se incorpore en la papeleta, tal como se hizo en la elección pasada por orden de la Sala, pero no había legislación, ahora lo vamos a dictar. Igualmente para que en la adjudicación de escaños se incorpore el diputado o suplente correspondiente a cada propietario en la manera en que compitió. Este punto es muy importante. ¿Y esto en qué nos ayuda? A que el elector pueda manifestarse y pueda tener un conocimiento cuando va a decidir, este es el diputado propietario, el nombre de esta persona, suplente también la conozco y ya está más en un proceso democrático más específico y claro. El objetivo de estos dictámenes es dar cumplimiento a la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ordenó reformar el artículo 186 del Código Electoral. El segundo tema que también hemos acordado con dictamen favorable para el jueves es que los candidatos a alcalde también van a competir por rostro. En ese sentido, al momento de presentar la inscripción de la planilla debe de presentar la fotografía y en caso de no hacerlo, el tribunal recurrirá a la fotografía que aparece en el DUI de cada uno de los competidores. Para efecto de eso, nosotros necesitábamos una ley que nos respaldara y ahora en base a eso es que va la reforma de lo que es, que la obligación de presentar en tiempo la fotografía de los candidatos a alcaldes, pues lo van a hacer desde el 3 al 19 de noviembre según el programa de calendario electoral. Y de ser así, las nuevas medidas se aplicarían para las elecciones del 28 de febrero de 2021. El gasto presupuestario ya se había contemplado según la titular del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda Martínez. Quizás para aclaración, porque anteriormente la sala, pues, en un conflicto que había entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde consideraban que si era constitucional o no, el que se incluyese, por ejemplo, la fotografía para los consejos municipales, esto ya lo había aprobado la sala, nosotros lo rediseñamos en el presupuesto que se nos otorgó. Las reformas al artículo 186 del Código Electoral ya se habían realizado por los legisladores, pero en noviembre de 2019, el presidente Nayib Bukele las vetó por inconstitucional, y fue en febrero de este año que la Sala de lo Constitucional resolvió la controversia y ordenó a la Asamblea legislar. Con imágenes de Everábalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.